Ok, te explico. Yo puse esta foto, ¿verdad? ¿Me pueden añadir a una novia en esta foto? Gracias. ¡Ya va! ¡Tromperra! ¡Le di muy tarde por andar con el stream deck! No importa, no importa, no importa. No se mostró, no se mostró. Te vuelvo a mostrar la foto, por si acaso. Es una foto que me tomé en fin de año para subirla a Instagram de... Otra vez, gracias por este año. Una foto otra vez con mi novia. La amo, llevamos dos años, bebecita. Esta fue la primera. Ya la editaron el año pasado incluso. Otro año más con mi amorcito. No, otro año más. Mi amorcito y yo les deseamos un muy buen feliz año 2022. 2022 fue el mejor año de mi vida y más por tenerla a ella a mi lado. Te amo, bebé. Lo que quiero es progresar, que progresen los años que sigan pasando y pasando y que yo vaya acumulando fotos en fin de año por una novia imaginaria. ¿Sí me entiendes? Así. Cuando tenga novia y suba esa foto, sea como que... Por fin lo logró. Cuando tengas novia seguirás haciendo stream. No. No creo que haya tan bajitas. Es que literalmente está... Ok, el beso de Grefg con Ampeter. No necesitas nueve si te tienes a ti mismo. Es muy real, oíste. Sí me agarro bien, oíste. Sí me agarro bien el cuello. No creo que haya enanos. Nah, mentira. Es humor nomás. ¿Por qué todo el mundo tiene el mismo chiste reciclado? Yo sé que mido dos centímetros. ¡Ey! La Kareli señora. Foto de la chica. Y se la pasan, bro. What the fuck? Ayuden al pobre pico. What? What? Okay, sigamos. Es que mira, guau, huevoseta. Messi, 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 Messi. Immense Messi. El bicho. El bicho, sí. Le estoy besando, no le estoy besando la boga, la cara. No, 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 no. El pechito del bicho. Sin palabras. La copa del mundo. No, la copa del mundo. Dale campeón, dale campeón. Que remola que vivirá. ¿Te das cuenta de que esta imagen podría ser 100% real debido al tamaño de ambos? Una combinación de las dos fotos y dos desafíos y años anteriores, chas. Hice mi mejor esfuerzo, estuve cuatro horas editando. Espero te guste. Original. No hay que dejar que la espuma se desborde. Le quedó bien, chas, le quedó bien. Pero obviamente era Daniel. Oh, you touched my tongue on the line. ¿Cómo se llama ella? Hayley, Hayley, Stan, Stan, Stanfield. ¿Cómo se sabe su nombre? Eh... Es una actriz que sale en Marvel. La que hace de Kate Bishop. Exactamente. No es una actriz de otra cosa. Es una actriz... Actora. ¿Sí me entiende ahí? Contacto un poco raro, pero muy buen edit, en verdad. Muy buen edit. Aunque, estáis suponiendo que ella, sentada, es de la misma altura que yo totalmente parado. ¿Cómo así, bro? Se saca cuatro cabezas. Ya vas, papito. Stanfield. Altura. 170. A lo mejor sí está a escala. What the fuck? ¿Qué es esto? El edit a propósito que le hizo la nalga mía. No tiene sentido. Con el libro de Soki, no lo había visto. Ya va a echar, déjame meter al gato, eh. Está aquí molestando. Vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Mira, ya te lo muestro. Sabes que lo voy a montar en la cama. Bro, vení, vení. Olímpa. Olímpa. Olé, Tony. Ya aquí, ya está aquí. Mira. Olímpa. Oh my God. Mira, algo te digo. Hasta la próxima. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ven. Sube, sube. Por favor, subiste para que limpiaste, bebecita, por favor. Lo he visto en los comentarios y ya me estoy riendo. Nooo, bebecita. Qué bonito que es el pobre pibe, chips. Bueno, porque lo sentó, aunque la pata está un poco afuera, pero lo sentó, echa, lo sentó. Aunque dije, editame una novia. Un poco raro, ¿no? Yo este novio como un perro, pero bueno. Eh, de nada. Todo bueno. No me logramos. Entonces, vamos a seguir viendo memes. Yo sé que es otro día, tengo otra camisa, pero es que pusieron otros memes más, los cuales te quería mostrar. Están buenos. Y además el video no llegó a ocho minutos, pero no vamos a hablar de eso. Eso no importa, bro. Eso no importa. Me pusieron este. Lo más cercano a una novia que te puede poner, porque todas son altas. En verdad no sé qué es. No es una persona real. No es una persona real. Es un muñeco. Es un muñeco muy real, ¿oíste? Y después este. Qué bendición, muchachos. Pero, ¿por qué? O sea, ¿también? Por lo menos poneme a escala real, men. Yo soy la mitad de lo que mide esta señora, pero ¿por qué me ponéis por la mitad, men? Mira, la cara está un poquitico más arriba y después las piernas ni siquiera se le ven y a mí se me ven los dos zapatos. ¿Por qué vos soy así? Bro, solamente pido un poquitico más de respeto. Y hablando de faltas de respeto, vamos a ver los comentarios de esta foto, pero en Instagram, porque no tiene nada de sentido. ¿P.O.B., el duende de mi casa todo esquizofrénico? ¿El árbol es más grande que tú? Y ya vas a ver, o sea, este es el tema que se repite por todos los comentarios. ¿El árbol es más grande que tú? ¿O soy más pequeño que el árbol? Ya te voy a mostrar. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Pero, o sea, otro más del árbol, de bueno, del pino. Mi bro, ¿qué árboles de Navidad compras vos? O sea, yo te pana que quisiera saber. Todos los árboles de la existencia de mi vida han sido más altos que yo. Más grande que mi padre, que mi hermano, que mi madre, que todo el mundo. Yo, o sea, ¿qué compras, bro? Este es el árbol que tengo yo en mi cuarto. Si veis la diferencia, ¿verdad? Obviamente soy más pequeño que el árbol porque el árbol mide, no sé, dos metros. Dos metros, digo yo, no sé. O sea, mira. O a lo mejor ustedes miden cuatro metros cada uno. Pero esta falta de respeto aquí no, ¿oíste? Aquí no. ¿El de dónde de mi casa? ¿Yo en mi punto más esquizofrénico? Pinche chaparro. ¿Cómo, man? Feliz año. Cada día más esquizofrénico. ¿Quién le puso Photoshop a que esto y lo hice enano? No mamen. Si tan solo supiera, bro. ¡Epa! Un poco más y ya llegamos a la altura del árbol. ¡Ya! ¡Pará, bro! Por Dios, por favor. El ángulo no ayuda a que esto. No es el ángulo. O sea, no es el ángulo. Podéis jurar lo que no es el ángulo. Cualquier ángulo que vos le toméis la foto es lo mismo. Yo ya lo acepté. ¿Por qué ustedes no lo terminan de aceptar? Es mi pregunta. Ok, pero ¿cuántos años tiene? O sea, ¿está montado en un banquito para que le puedas dar un beso? Siguiente comentario. ¿Por qué tu novia se parece a mi papá? No me tengo que reír de que el tipo no tiene padre. Pero sí me dio un poquitico de risa. Así que eso fue todo. Voy a tratar de no hacer esa dinámica el año que viene, ¿no? Pero estaría bien estar acompañado un 31 de diciembre de una persona del sexo opuesto. Estaría bastante bien, ¿no? Así que bueno, suscríbanse al canal, activan la campanita. Estamos a nada de los 200.000 suscriptores. Por lo que me espero, jueguen mucho. Dios te bendiga. Chao. ¿Cómo hace el gasto que esto? Así es. ¿Original?